hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una receta de meditartas de tres chocolates que está para chuparse los dedos y sin necesidad de horno si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos fundimos 300 gramos de chocolate negro en el microondas una vez lo tenemos lo reservamos y vamos a utilizar este molde de magdalenas colocamos las papeletas y los rellenamos con dos cucharadas en cada hora mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva lo extendemos y así con todas perfecto ahora lo ponemos una cucharadita de nutella en cada uno y eso va a ser nuestro relleno después fundimos 300 gramos de chocolate blanco y lo cobremos nos tiramos con una cucharadita más lo repartemos bien y así con todas es muy fácil la llevamos al frigorífico durante 30 minutos pasado el tiempo lo sacamos la desmoldamos y quitamos el papel mira que bonitas quedan perfectas lo decoramos con galletas o río tricoladas los polvoreamos por arriba y ya están listas las ponemos en un plato y las presentamos y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 es una auténtica delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.